quiero que chequen ya el dorado que tiene el guiso está muy sabrosa miren ya casi casi le voy a preparar su revoltura de maseca que se dore aquí mismo y luego ya le ponemos el chile y ya va a estar más al ratito pero para que se les antoje lo volví a grabar y así está el clima aquí con nosotros desde mi rancho hasta tu cocina bye